Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata Estamos aquí en el área cero Donde nos queda tan solo un Una unidad de observación para poder acceder Al laboratorio Eso es ahí, ese instante A ver, a ver, a ver Vamos para la cueva esta, eh Pero qué pasa aquí exactamente Están flipando, eh Mira, mira los cristales, eso, eh Mira, ahí está la última unidad, ¿no? Esto está lleno de cristales enormes Qué pasada, y siguen hasta abajo De aquí es de donde sacaron los cristales De la ventana cristalización, ¿no? Un paso a un falso y adiós Pues sí, habrá que ir con cuidado Lo profesor está un poco más adelante No queda nada para volvernos a ver Estoy bien, por mí no os preocupéis Pero mejor que avancemos con cautela, chicos Me gusta creer que existe un lugar así Quizás las historias acercan al tesoro Sean ciertas Este sitio es como una especie de paraíso Los extraños cristales de este lugar Evitan una luz muy parecida A la delantera de la cristalización Este asunto me intriga mucho Donde lleguemos a lo más profundo Lo entenderéis Venga, no perdamos tiempo Está guapo esto, eh Me está gustando Me está gustando esta recta al final del juego ¡Oh! ¡Unda Tansports! ¡Qué pena que haya atrapado alguna! No sé si encontraré algo un poco nuevo Bueno, hemos encontrado el colaborito En el final del episodio anterior, pero... No sé si habrá algo más por aquí Mira, otro colaborito ahí ¿Veis que...? Bueno, ya llegados aquí a este punto Aquí son comunes Mira, aquí ya podemos atrapar los que queramos A ver qué me aclaré Por ahí lo mira Y luego he vivido durante un tiempo en el área cero Junto a la profesora y a otro ejemplar, ¿no? Eso parece Entonces se podría decir que este sitio Es como su segundo hogar Pues algún recuerdo tendré aquí, supongo Claro, aquí se debe de sentir como en casa No tiene pinta de estar muy cómodo, la verdad Parece que aún no tiene intención de salir de su Pokéball Ah, pues sabe que antes ha estado asustado porque tenía vértigo ¿De dónde se ha quedado eso? Pues yo da la sensación de que no tiene muy buenos recuerdos del área cero No, 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 que tu cuerpo tiene cuando te salen los malos recuerdos de tu lugar Hablo por Florencia Me pasaba eso mismo cuando me encontraba Joder, quería pensar en la escuela Y por lo más rápido, ¿vale? Por lo más rápido, sí Quizá algo le hizo daño aquí abajo, como a mi mago Steve No lo sé, el caso es que se... Ha dejado de adoptar su forma a combate, ¿no? Así que podría ser Pobrecito, qué pena me da Tenemos que animarlo de alguna forma Y no lo digo porque quiero luchar contra él, ¿eh? Vamos a ver Sí, ya, se trae el plumero No que me nunca vencía Pues mira, ahí tenemos la última unidad de observación La que veíamos desde arriba Había por ahí Glimoras Había Glimets La pre-evolución Muchos colagritos Zewilus Y aquí ahora lo que va a haber es un combate No sé contra qué Pero va a haber un combate aquí seguro ¿No? Igual que con las otras ¿No? Ah, pues no Oye, ya hemos tenido un combate con cada uno de nuestros Acompañantes Tiene sentido que aquí no haya nada Pero este sitio está hecho una ruina Como si algo hubiese aramblado con todo ¿Algo el qué? ¡Saludos a nuevo! Uf, profesor a menudo susto Mis disculpas ¿Qué le ha pasado a este sitio? Está todo destrozado Mis disculpas Saludos a nuevo ¿Qué? ¿Por qué acaba de repetir lo mismo? Pero qué Mis disculpas, disculpas, disculpas ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué diablos? Basta, qué mal rollo ¿Es un ratón por aquí o qué? Reiniciando el sistema ¿Qué ha sido eso? ¿Un problema con la señal? Esto es raro de narices Es como si... Si son una broma no tiene ninguna gracia Qué mal cuerpo se me ha quedado Sí, quiero desactivar esto Se han desactivado todos los mecanismos de cierre Ah, hola, disculpadme lo de antes Había interferencias Y un cuerno de interferencias ¿Está bien? Todos los cierres han sido desactivados Haga la parte más profunda del área 0 Y acudí al laboratorio 0 sin demora ¿Qué le pasa, Damián? ¿Qué pasa? ¿No es albora la que nos está hablando? Uy, 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 uy ¿Qué está pasando aquí? ¿Damián? Parecía como si... No, no puede Damián, ¿qué está pasando? Uy, 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 uy ¿Qué está pasando aquí, Damián? No se ha dado un mal rollo El tremendo de antes Que le habría picado a la profesora Yo creo que la vais a parar Le va a darle más emoción En esta aventura ¿Eh? ¿Eso te ha parecido emocionante? Sí, claro, a ti no Me decía, tía, será mejor que te lo hagas mirar Porque a mí no me parece normal Yo creo que... Nada, olvidarlo ¿Qué pasa, Damián? Tienes mala cara O sea, el paso de lo que pase Cuento copio por allá Hasta el final de esto Uy, 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 uy ¿Qué está pasando aquí, Damián? ¿Qué es eso de ahí? ¿Eso es el laboratorio? Parece ser, eh Parece ser el laboratorio Eso de ahí Buah, aquí pillas un montón de naritos Ya veo la de cristales que hay O para no pillarlos ¿Qué? Hostias No es Shining, ¿no? Me había parecido por un segundo que era azul, tío Y es por el reflejo de los cristales, ¿verdad? Efectivamente es por el reflejo de los cristales Ni es Shining ni mierdas Nada, nada, nada Me había parecido que era Shining, tío Es el reflejo de los malditos cristales Nada, nada Uy, pareció azul, tío No sé ni de qué color es Shining El Pokémon este, pero No sé, lo he visto con color diferente al suyo Y he dicho, eh, eh No, no El de los cristales Era el reflejo Hola, Dan Sparks ¿Qué pasa? Hombre, por aquí hay varios Pokémon evolucionados Que si no los hubieses evolucionado tú Por tu cuenta en la historia ¿Ese que está metido dentro de la pared o qué? Me voy a ir de ahí Porque no sé qué es ese Colagrito que hay metido Seguimos bajando Bueno, a mí no hay nada, ¿no? Willus Los colagritos por aquí Volando, es que van volando, tío Parece que Jigglypuff es un Pokémon Globo Pero es que este vuela directamente Bueno, va... Sí, sí, bueno Va volando un poquito Sí, sí No hay nada por ahí No Sigamos, pues Hay que seguir bajando O la sombra Vale Mira, lo tenemos aquí al lado ya, eh Esa es la entrada Algo por ahí No parece, ¿no? Pues a bajar Y a cruzar este agua ¿Podemos cruzar el agua? Parece que sí Nos podríamos dar una vuelta por aquí Pero no voy a hacerlo Ahí está la entrada, eh Ojo que se viene el laboratorio Del área cero Un área misteriosa Cuanto menos Estas son las profundidades Del área cero Y tú, ¿por qué pregunto? Andaba ya Si tú supuestamente has estado bien Lo conseguimos Ahora veremos si toda la alianza Cerca del tesoro Son ciertas o más ¿Qué tesoro? Esos soros son fantasías Que ponen los libros de texto Saludos de nuevo Os felicito por haber llegado El edificio que tenéis ante vosotros Es el laboratorio cero ¿Ustedes encuentran ahí dentro, profesora? Pero si lo están enguñendo los grisales Esta vez que hay un área cero Alvergan una energía muy peculiar Pueden alterar las capacidades De los seres vivos Y mejorar el rendimiento De las máquinas Esa misma energía Que permite a los fogones De la cristalizarse El del martillo ¿Tú vienes a tocarme los huevos Ahora que estoy con el final del juego? Por favor Sí, sí, sí Le reventaría la cabeza ¿Quieres decir que el edificio entero Se aleataría cristalizado? También, por favor ¿Esto ya lo cierto entonces Al asumir que los orbes de la cristal Se fabrican con los cristales Que hay en el área cero? Pero si eso ya no lo había Eso a mí ya me lo había explicado El juego No sé quién me lo había explicado Si la de historia O la propia albora Pero esto a mí ya me lo había explicado Alguien Pero de no sorprendéis A su vez bien Aunque son pocos quienes conocen este dato Si yo creo que esto a mí me lo había dicho La de historia No sé por qué se hacen los sorprendidos Como veis este video A los cuatro cierres Deberíais poder abrir la puerta del laboratorio No obstante Tened presente que en cuanto lo hagáis Liberaréis a todos los temibles Pokémon Que residen en el interior ¿Temibles Pokémon? Estoy convencido de que los cuatro juntos Podréis hacerle frente No abre la puerta Hasta que os hayáis preparado bien No hay nada que deber Por algo estamos José aquí y yo aquí Que gran alivio Vale Colmilargo de primeras Colmilargo de primeras Vamos al lío ¿Qué saldrá de aquí dentro? ¿Quieres abrir la puerta del laboratorio cero? Sí ¿Quieres abrir la puerta del...? Espera un momento ¿Qué pasa también? Justo ahora que estamos llegando al final Si es cierto que ahí dentro Nos aguardan un puñado Alboca con peligrosos Vamos a necesitar a Coraiton Desde luego Si pudiese luchar como lo hizo la gruta La primera vez que lo vimos No sería de nada ayuda Quiero ver una reacción de nuevo Sí, bueno Pero parece que voy a afectar Desde que llegamos al área cero Ni siquiera nos ha dejado montanera Así que dudo que pueda adoptar Su forma de combate Créeme cuando sigo Que es muy fuerte Cuenta con el poder De las especias ocultas Cuando llegue la hora de la verdad Luchará Además ya estuvo viviendo Aquí ya un tiempo Si nos acabamos de su boca Podría ayudarnos A encontrar a su familiar perdido También han dicho cosas con lógicas Esto es... Esto es nuevo No soy yo Vamos, José Ángel Saca a Coraiton Venga Hola Venga, José Ángel Con él nos saludamos Estamos listos para venir a la puerta Vale, vale No parece asustado ahora El del martillito El del martillito En el final del juego Ojo Otro Coraiton Ahí está el otro Coraiton Ojo Hola Hola Mira que está aquí Tu compañero ha venido a buscarte Wow Lo veo y no lo creo Hostia, pero Mi Coraiton está Un poco acojonado No Algo no cuadra No, no Está claro que hay algo Que no cuadra ahí ¿Dónde va este? ¿Entran en el laboratorio? Sí Parece que va a entrar en el laboratorio Está bastante cagado Está bastante cagado, eh Ay, pero Pero que reencuentro más bonito ¿Cómo me alegra que haya ido tan bien? ¿Pero cómo que ha ido bien, vencía? ¿Pero bien de qué? ¿Pero qué dices? A mí es todo lo contrario Si estaba a punto de saltar la la jugular ¿Qué? ¿En serio? Mira para Dios El pobre está temblando Puede que no fuesen tan buenos compañeros Después de todo Sí, no sé Me da la sensación de que ese poco no nos va a traer problemas Pero Pero bueno, tú no te rayas, eh Cuando logres adoptar tu forma de combate Podrás hacer de frente sin problema Perdona, no pretendía meterle la llave Me pregunto si la profesora se refería a ese otro core item en especial Cuando nos advirtió sobre esos temibles Pokémon No creo, ¿no? La profesora dijo que vendrían del interior Del Interior Pero ves esto Vizribus y Among Us Y con Milargo Eso lo conocemos ya Hola ¿Pero qué? ¿El del martillito? ¿O le voy a volar la cabeza de verdad? Como al Coraydon Eh, ¿Hola? ¿Vamos a tener que combatir contra los tres? Hostias Que no son tres Mira todos a Among Us que han salido Estamos rodeados Mira a mí que no tienen intenciones muy amistosas Son demasiados ¿Todos estos Pokémon vienen del pasado? Se nos avecina una buena Ya está, a este lo veo igual Ha llegado muy buen momento Dejádmelos a mí O sea, que luchamos juntos Pero yo quiero atraparlos Bueno, con Milargo no Pero nosotros sí Que vamos a ir de uno a uno Eh, ¿me deja lanzar Pokéball? Vale, no me deja lanzar Pokéball Vale, eso está bien como información Vamos con Demolición Buah, no le he quitado la mierda A la Tradaladora A tú No ha sido buena elección esa, eh Fataleta va al otro, ¿no? Venga, hasta luego Like and Rock Mala elección Like and Rock Contra este Columinargo Gudra Vale, Gudra puede ser que ya venga mejor Eh, Demolición Vamos con Demolición Métele, métele algo ahí, guapo Me la devuelve Agua albosa De verdad No tienes algo de tipo agua Que tenga 100 de precisión, hija Otra Demolición Me hace una boca a jarro Toma ya Mátalo, anda Golpeale Si es que con Golpear con cualquier movimiento Vale, bueno Está bien Ella podría haberle dado antes Vale, bienven ahora Wow, son fortísimos Por fin un rote que está a mi altura No debería enfadarme porque nos acabas de salvar el pellejo Pero será fantasma No, fantasma no, joder Es campeona Vamos a socorro Necesito, José Ángel Voy Creo que se llama Furioseta Vale, ¿me ha curado alguien? Ah, sí, me cura Eh, quiero atroparlo No tengo los Pokémon disponibles Ah, vale Supongo que es Planta Veneno Mantiene los tipos El homogos Supongo que sí Voy a hacer terremoto A ver Vale, ojitos tiernos Le baja el ataque No es muy eficaz Contra el Furioseta salvaje Y me he dormido Vale, es planta Y no es veneno Si fuese planta veneno Habría sido neutro el terremoto Al haber sido poco eficaz El planta está claro que lo mantiene Y luego el otro tipo Es uno que sea neutro al Al tierra Lo ha amedrentado Yo estoy dormido A ver si le puedo colar una demolición No sé qué será, eh Planta siniestro a lo mejor Puede ser que sea planta siniestro A ver si A ver si le cuelo en la demolición A ver si es posible Cuando quiera despertar Colmi largo Golpe crítico Hombre, hemos despertado Venga, golpea Efectivamente este tío es siniestro Planta siniestro Ah, tío, en serio ¿Por qué le haces un ataque siniestro? Noa, hija Vale, venga Va, va, va Bien Furioseta afuera Y ahora supongo que habrá que enfrentarse Al Mistribus No, no hay gracia De no vivir en el pasado Uh, buen grito ahí de Coraydon Ha echado a los A los furiosetas Que se escapan ¿Y? No podemos dejar que salga del exterior No, a ver Vamos a por ellos ¿Y por qué yo? Espera Vencía, espera No, si encima se lo estará pasando bien y todo Me preocupan esas dos Pero poco podemos hacer ahora que se han ido Estamos tú y yo solos Pues este parece duro A por él Pues sí, la verdad que sí que parece duro Vamos al lío con mi largo A ver, ¿qué es esto? Esto es un Mistribus Melena Leteo Melena Leteo Voy a hacerle un desarme Porque tiene pinta de ser fantasma Supongo que será fantasma Psicocarga Fantasma psíquico Vamos a verlo ahora mismo Desarme Neutral siniestro Fantasma siniestro Fantasma siniestro Fantasma siniestro Psíquico siniestro Psíquico siniestro Podría ser Pero en la aventura de los Pokémon No voy a tener nada que nuestra vista no pueda superar Por ahí, ¿qué pasa, hijo? ¿Será todavía asustado por haber visto al otro Pokémon? Está bien Los Kikiros son todos unos Mintumbees Podemos encargarlo nosotros Nosotros ir tras el otro Entendido Tengo que confiarse en nosotros Me alegro Mago Steve aún tiene ganas de más Ahí está, ahí está el Mago Steve Braydon Tú eres el culpable de que mi infancia fuese una pesadilla Pero eso no quiere decir que me guste verte en este estado Tienes un poder increíble Y además cuenta jueces nuestro apoyo Así que Que se te ocurra perder contra él Tú puedes echarle la licencia si luchas Pues... Señores Allá que nos vamos, ¿eh? Nos vamos para dentro del laboratorio Se está acercando al final, ¿eh? ¿Vale? No sé por qué ha pasado ahí Porque he caído ahí ¡Profesora! He detectado una presencia humana en el laboratorio cero ¿Por qué habla así? ¿Es un robot o qué? ¿Qué pasa? Está ahí empanada Desactivando el modo de suspensión ¿Qué? ¿Eres un ciborg? ¿Qué? Hola, José, gracias por venir Hola Regresa a tu pokeball Un nuevo Master Ball, ¿eh? Este ejemplar es mucho más agresivo del que te acompaña a ti Por si sientes curiosidad el motivo de que tu correo abandonara el área cero Fue el haber perdido una disputa territorial Debo disculparme Ha llegado el momento de que conozcáis la verdad Yo no soy la auténtica profesora Elgora Hombre, ya me había dado cuenta de que eras un cibor Con lo que no sabía si era profesora Elgora, de repente iba a ser un cibor Eh, entonces, ¿quién es usted? Soy una entidad cognitiva desarrollada por la profesora y alimentada por su conocimiento y sus recuerdos En pocas palabras, un robot operado por una inteligencia artificial La profesora falleció en un accidente que se produjo en la unidad de observación 4 Hostias Hostias Cuéntaselo eso, Damián Por eso, cada vez que entrábamos en una unidad de observación, empezaba a hablar como si fuese un robot ¿Sabes? Lo que no es que ese mensaje que estaba diciendo de Unidad de no sé qué, desactivada Eh, que eso lo estuviese diciendo un robot, no una persona Pero te lo ponía como si lo estuviese diciendo albora Hostias Hostias, cuéntaselo a esto, Damián, ¿sabes? ¿Qué sucedió? El Pokémon no tiene la culpa Fue un error de cálculo por parte de la profesora en la estimación de su fuerza El profesor le dio su vida por proteger a Coraidón Lo que demuestra que su más ferviente deseo era su bienestar Pero sí, el primer contacto que tuviste con la profesora, apreciendo del director Clavel Fue conmigo, su vida Escucha bien, José Ángel, la razón por la que te he hecho venir hasta aquí es porque necesito tu ayuda para poner fin a la labor investigativa del área cero Básicamente, necesito que te tengas en la máquina de tiempo creada por la profesora original Si te lo preguntan, la responderé durante el descenso Tomemos el ascensor Hostias Damián, no es que no te hiciese en caso Es que tu madre estaba muerta Creo que es la primera vez que vemos algo así tan impactante en Pokémon, ¿no? Pues en serio, eh Esto creo que no lo hemos visto jamás en Pokémon Tanque de no sé qué Vale, el tanque este es para el Colmilargo A Colmilargo, ¿qué le hacía a esto? Si hace solo lleva un tanque de energía potenciadora, aumenta su característica más alta Sí, sí El tanque este lo puede llevar el Colmilargo Bueno, de momento Sigamos Vamos a bajar, entra O sea, es que la escena de contarle a Damián No, Damián, que tu madre está muerta Uff Ojo, eh Te agradezco de nuevo que hayas venido Respondíme a tu pregunta Juan Gusto Dime, ¿hay algo que quieras saber? ¿Qué le ha pasado a la profesora? Como ya mencioné anteriormente, la profesora original ha cesado de existir Las graves lesiones que su cuerpo sufrió en el accidente de la unidad lo dejaron incapacitado para mantener sus funciones vitales Una realidad que, por desgracia, temo que sea difícil de asimilar para su hijo Damián Y cometidos mantener en funcionamiento el laboratorio en lugar de la profesora original ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo va a estar la máquina del tipo? Se trata de un dispositivo en el que la profesora original y yo trabajamos conjuntamente Con ella es posible enviar Pokéballs a través del tiempo para atrapar Pokémon de otros puntos en nuestra línea temporal y traerlos al presente Cuando vivía, la profesora sentía una profunda devoción por los Pokémon de otras épocas En especial por los Pokémon del pasado Aún a día de hoy, la máquina continúa trayendo a Pokémon de una época pasada ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué suena ella? Con inteligencia artificial, lo veía, es un programa que emula las capacidades cognitivas humanas Tanto mi juicio como mi conducta no son más que menos cálculos computacionales basados en el conocimiento y los recuerdos de la profesora Y esos cálculos dan vida a este cuerpo mecánico que la profesora creó a su imagen y semejanza La ciencia actual no posee los medios necesarios para crear una idea tan avanzada como esta Es una realidad que solo fue posible gracias a los cristales que envuelven el laboratorio cero Y por ese mismo motivo no puedo abandonar esas instalaciones ¿Alguna otra pregunta para la que busques respuesta? ¿Cuál es tu propósito? La profesora Alvora soñaba con un mundo en el que los Pokémon del pasado pudiesen convivir en armonía con los Pokémon del presente Pero estos Pokémon cuentan con una fuerza originaria de una energía primitiva que los hace indomables La primera existencia supone un polígrafo para los ecosistemas de nuestra época Aunque la profesora haya mencionado en alguna ocasión que tales son los principios naturales En este momento la barrera que envuelve el área cero impide que los Pokémon del pasado invadan Paldera No obstante, últimamente han aparecido algunas especies capaces de atravesar dicha barrera Como es el caso de Colmilargo Si en algún momento lograrán escapar de la misión que constituye para ellos el área cero Podrán campar sus anchas por Paldera Si eso sucede, la biodiversidad de nuestra región coronará un grave peligro Puede que yo no sea más que una copia de la profesora, pero... Desde un punto de vista lógico no me resulta permisible dejar que suceda una tragedia así La única forma de detener esto es derrotar a la avanzada ella a la que Alvora dejó su legado Pues Ángel, eres un entrenador formidable Emplea la gran fuerza que has sostenido para poner fin a mi... a su sueño Sí Tengo que vencerle a ti Gracias Tengo que vencerle a ella con Coraiton, probablemente Hemos llegado al fondo Puede ser que me tenga que enfrentar al Coraiton que lleva ella Oh, pero que lugar es esta, tío Esto es Pokémon, estamos jugando a Pokémon, chicos Observa Esta es la máquina del tiempo que perfeccionamos empleando la energía de la transmistalización A ver El libro de Escarlata contiene la identificación de la profesora La necesitarás para tener la máquina del tiempo Solo la profesora pensaría en guardar la clave para cortar su plan en un libro tan preciado para ella Lo tesoro de ese que era una niña Colocar el libro de Escarlata sobre el pedestal te permitirá detener la máquina del tiempo El único inconveniente es que... Cuando intentes hacerlo casi con toda seguridad te atacaré Ah, que bien Debido a mi condición de inteligencia artificial, mi voluntad quedará invalidada por mi código Y cuando eso suceda, me temo que no seré más que una máquina de combate destinada a Atira Quien trate de interferir en el plan original La idea es Antonagia realmente inexpulnable Con una destreza en combate fundamental y incontables análisis de contienda libradas por los campeones de Padre Pero tras eso, tirar el vínculo que os uno a tus pocos y a ti, confío en que lograrás vencer Coloca el libro de Escarlata sobre el pedestal cuando estés preparado Pues estoy preparado Si tengo que combatir, que sea con Colby largo Pero no, si tengo que combatir, será el siguiente episodio ¡Chicos! Qué feo, ¿no? Sí, feísimo Pero lo voy a dejar aquí Seguimos Mañana ¿Con el final? Probablemente De poco a una Escarlata ¡Chao! ¡GAME OVER! ¡Suscríbete!